Ni pedos, vamos a tener que salir de aquí porque Si no, nunca, nunca vamos a pasar Pero ya logramos ya pasar Vámonos para adentro Aquí vienen los copas de bimbo, de castores Le voy a meter pata porque la neta si está algo lejos, es el destino Aquí traemos adelante a los putos cerdos de la policía federal Hijo de su puta madre Váyanse a la verga, cerdos Hoy nos toca manejar este trailer DAF Y vamos a transportar bastantes toneladas de cerveza Bud Light La verdad esta cerveza la probé una o dos veces Acá en Veracruz por ejemplo la venden en los Yepas o en los Modeloramas Y a veces, pero o sea realmente yo no la compro Realmente yo no sé que tan frecuente haya esta cerveza en estas tiendas Cerveceras Que tanto como Yepas como, eso sí La maneja, no creo que, no sé si sea de grupo modelo Pero la maneja grupo modelo aquí en México Y bueno, vamos a transportar estas cervezas Que pues para mi parecer la verdad A mí no me gustaron Saben muy culeronas, o sea como muy agua mineral Saben como la ultra, así no sé Aquí traemos, hoy vamos a viajar con mi gato Rayito Hoy vamos a viajar con Rayito, con Rayada Que a veces así le digo Y bueno les voy a decir dónde estamos Para dónde vamos Traemos me parece que 12 velocidades Bueno aquí se buggeó Pero estamos en Parral Y vamos rumbo a Cuauhtémoc Que si no mal veo aquí el mapa Me imagino que es Cuauhtémoc Ciudad del estado de Chihuahua Me imagino que sí Porque no veo división de estados A ver Si creo que sí, eh Si es el estado de Chihuahua Creo que sí Bueno vámonos ya Vamos a encender este trailer Hay que ver por dónde Vamos a ir porque traigo buggeado el puto GPS Entonces yo creo que vamos a agarrar Vamos a salir por Vamos que aquí no veo que haya como desviación Yo creo que mejor nos vamos a ir por acá Si vamos a salir ahorita así por aquí Izquierda y luego derecha Vámonos Metemos ahí primera Tenemos freno estacionario Ya se despertó Rayito Que no venga nadie Vamos a echar Ah, este cara de verga No mames Empezando el viaje Y con la primera mamada No me digas que Poca su madre, eh Acabamos de empezar el viaje Y ya hicimos la primera mamada Mamada del viaje No tenía Panda, discúlpenme La verdad que no tenía puto GPS No tenía ni la mejor puta idea No tenía la menor perra idea Que Que ahí era, este De un solo sentido La neta, discúlpenme Creo que aquí hay que doblar hacia la Hacia la Izquierda Hay que tener cuidado aquí Ahí discúlpenme la neta O sea, saliendo y ya chocamos No mames Que mamada Ahora sí, pues bueno Ahí no fue error mío la neta Ahí no fue error mío Aquí hay que doblar hacia la izquierda Pero hay que Hay que esperar que ese compa doble Porque no sé si va a doblar Ahí está, vámonos ya Prácticamente nos dimos la vuelta, creo Ahora con qué verga Con qué verga pegamos Uy, de cara de verga Para que aquí es Metí Metí En lugar de meter primera Metí reversa A veces se me olvida Pero ahí vamos Ahí vamos ya Ahora sí que ese accidente No fue mi cosa Sí fue mi culpa lógicamente Pero yo no sabía Vamos a esperar que se ponga En verde Y por ahí aprovecho Para quitarle un poco de intensidad De frenada Estas mamadas las tengo que hacer Antes de empezar Pero siempre Es que la neta No todos los mods Traen la misma Intensidad de frenada Hay unos que con que les Toques nada más Vamos a Traigo freno motor Vamos a desviarnos A la verga Otro puto choque Cabrón La neta que Hasta ganas han de borrar el video Pero bueno No hay que Así lo subo Chingue su madre O sea yo puedo Y o sea Llevo Llevo Apenas empezando Sin pedo Puedo empezar A grabar Otra vez Y haciéndolo bien Pero Pues se trata de Aguas Es para acá todavía Se trata de Pues Demostrar que nada Es perfecto Cierto Nada es perfecto En las dos Tuvimos ya la culpa Me voy a Me voy a cambiar El El nombre de usuario A A Como sería El peor Trailero Bendito sea Dios Que no soy trailero En la vida real Si no imagínense Ya hubiera yo Ya hubiera yo Matado a varios cristianos En varios accidentes Dejamos que trabaje El freno de motor Casi no se escucha Y quiero decirles Que este Este DAF Es para la versión 1 46 Creo que es O lo tengo Desde la 1 48 Creo Digo Desde la 1 44 Creo Pero la gente Jala Jala Nada más le cambio Ahí este En el manifest Ya está Mi gato Rayito Se paró Como les dije Traemos únicamente 12 velocidades Así que esta es La última marcha Ahí vamos Uno quiere entrar El freno de motor ¿O qué? Se supone que Se supone que Aquí en el tablero Debería de marcarme Cuando entre El freno de motor No No marca nada Estamos pasando Muy pegados A esa banda Aquí vienen Los copas De bimbo De castores Ahí está Ahí está Dame chance Aquí tenemos A unos compas De ADO No te pares De sopetón Carnal Chihuahua Villa de Zaragoza En aquel lado Está el Oxxo Para pasar por Una buena Coca-Cola Pero como Hoy es jueves Pues No tomo yo Coca de entre semana Trato de no tomar Coca-Cola Entre semana Solamente los sábados Y los domingos Me compro Mis carnitas Bueno a Canbera Cruz Le decimos así A las carnitas De puerco No a las que se hacen En Las que se hacen En manteca Pues Me voy a meter pata Porque la venta Si está algo lejos El destino Si está algo retirado Como el GPS Se me buggeó No sé que tan lejos Era Pero a ver Vamos a ver No se ve Se mira lejos Pero No O no sé Lo bueno que es Carretera Y le vamos a meter Con todo ahorita Ahí van los puercos De la Guardia Nacional Que por cierto Ahí tengo yo Gracias a un camarada Que me hizo el El charger Me parece que es charger Y el skin De La Guardia Nacional Entonces por ahí Tengo un pendiente De video Va a estar bueno Ese video Va a estar bueno El video se va a tratar De ¿Por qué me volví El puerco De la Guardia Nacional Ahí según va activado El freno de motor Es que Ahí va activado Es que aquí En el tablero No se alcanza a ver Si se activa El freno de motor O no Porque de sonido Se escucha casi igual A la verga No mames Es que si No se ve nada Hay que se Que se active El freno de motor ¿No? No No se ve nada Ahí va activado Pero lo desactivamos Y le metemos La última marcha La doceava Y lo bueno Que traemos Pues prácticamente Traemos No se como Se le llame A este Pues que será Remolque No se como Se le llama Ya La verga Vamos a tener que Aplicar una acá Medio maníacona Ni pedos Vamos a tener que salir De aquí Porque Si no Nunca Nunca Vamos a pasar Pero ya Ahí logramos Ya pasar Vámonos Para adentro Pero bueno Ya intentamos Ya hicimos otra Por acá Ahí A veces me propongo Empezar los viajes Bien Les prometo Que el próximo viaje Ya va a ser bueno Vamos a manejar Decentes O sea Bueno Me refiero Que vamos a manejar Decentes Es que pues A veces Trato de manejar Lo mejor decente Posible Pero Pero pues Siempre salen Las Las fechorías Siempre salen Las tacadas Que bueno Que no deberíamos De ser así Pero bueno Les prometo Que ya voy a mejorar Mi forma de manejo Aquí se viene Si viene durmiendo El rayito Nos faltan 186 kilómetros Para que trabaje Frenomotor Ahí van Los putos De la policía federal Muévanse Marranas Aquí traemos Adelante A los Putos Cerdos De la policía Federal Hijo De su Puta Madre Váyanse A la Verga Cerdos Aquí si No podemos Rebasar Porque este carón Se viene frenando En publicidad Yo creo que si Podemos rebasarlo No se cansa Ver que Venga alguien Ahí logramos Hacer El buen Rebase Híjole No te pases De verga No te pases De verga Yo creo que si Podemos salir O no No si Pensé que Porque había una flecha Que decía que era por allá No Pensé que habíamos hecho Una mala Desviación Pero no estuvo bien Estuvo bien Ya ven que lo mío Lo mío No son los GPS Tengo muchos problemas Con los GPS Estamos a 142 kilómetros De llegar a nuestro destino Así que prepárense Para llegar Tenemos que Me imagino que tenemos Que entregar en un Oxxo Oh mames Ahí me ganó bien feo La curva Y no venimos ni a 100 Hay muchas Hay muchas Hay muchas modificaciones De carretera acá En esta parte del mapa Que ya por ahí vi que Que ya están Cocinando la versión 1.40 1.50 Ya sería Ya No mames También quieren actualizar La puta versión Por cada pinche árbol Que pongan No mames Que se les agradece mucho O sea Lo estoy diciendo de mamador Pero se les agradece Un chingo a esa banda Que se la rifa Con los mapas La verdad Que sería del American Truck Simulator Sin este mapa Una total aburrición Porque por lo menos A mi no me gusta Manejar Jugar En el mapa De Norteamérica De Estados Unidos Me cagan A pesar me cagan Esos güeyes Y luego Vino a meter allá La esta Hay que tener cuidado Porque Me va a dar chance O no hijo De tu perra madre Así está Porque luego Es un mame Luego Luego según Te dan chance Y Realmente no Pero bueno Ya estamos A 95 kilómetros De llegar Ya estamos aquí Aquí nos incorporamos A una Aquí nos incorporamos A una autopista Este hijo De su puta madre Se metió Nada más Así porque Si Ahí nos cambiamos Al de la izquierda Estos vergas Estamos en autopista Cabrón Mi gente Vamos en otro A 60 A que velocidad Van estos cabrones Digo Tampoco se trata De ir a A 250 kilómetros Por hora Pero Pero no mames Vamos a la autopista Ahí hay una señalización Ya nos está agarrando El atardecer Ay cabrón Que feo Se hizo esta madre No vamos ni a 100 Cabrón Vamos a 90 Perdió esta habilidad Bien cabrón Hubiera sido Un Mack Que te gusta Un Kenwood Sin pedo Vamos la curva Esa Ya nos agarró El atardecer No sé si vamos a llegar De noche Faltan 40 y tantos Kilómetros Ah ese pendejo Se me iba a meter Pero Alcanzó Yo creo que Aspegiarme Y ya no se metió Pero se me iba a meter Ay mi gata rayada Viene Viene dormido Mi gato Ahí estoy Bostezando Que me dio sueño Ya Me está dando sueño Aquí Que onda No tenemos que ir Para allá No Cuauhtémoc Nosotros vamos Hacia Cuauhtémoc Pues bueno Banda Y perdónenme Los incidentes Que Que hubieron En el transcurso En el trayecto Recuerden que No soy No soy Este Un trailero profesional Pero les prometo Que en el próximo Vídeo voy a intentar Manejar Ya mejor Decentemente Si si Vamos a tratar De manejar Un poco mejor No es que se vaya A perder La esencia Del canal De los videos De que La esencia Del Valeverguismo Pero Pues hay que Tratar de manejar Un poquito mejor Ya Verga Este cabrón Que pedo Para la Verga Ahorita Para que yo Pase No le pego Nomás quiero ver Que no se me meta Ese cabrón Aquí no sé si Yo creo que Están esperando Pues que se ponga En verde Más que nada Que se ponga En verde Pero yo no sé Por qué no le pisan Hay que Pasarnos Pero con cuidado Porque ya ve que Ya vieron que Al principio Del video Que hicimos Esos cabrones Al principio Del video Hay como un fallo Ahí no Del juego Al principio Vean que Pues la cagué Por no Por no fijarme bien Porque me pasé El alto Y no me di cuenta Que venía un compa Entonces pues Ahí si la ETA Ahí si fue nuestra culpa Aquí hay que tener cuidado No viene nadie allá Ahí venía alguien Pero se paró Y ya les prometo Que en el próximo video Vamos a empezar A respetar Más los semáforos Pero hasta el próximo video Dijimos Este no Aquí hay que Doblar hacia la izquierda Bueno Desviarnos Hacia la izquierda No venga nadie de allá No viene nadie Entonces Aquí está el alto Pero tenemos el verde Entonces hay que checar bien Dónde vamos a entregar Yo no alcanzo a ver Ni un puto Oxxo Ahí van los de DHL Yo no alcanzo a ver Ni un Oxxo Ni nada No hay Oxxos A ver acá abajo No alcanzo a ver Ningún Oxxo ¿A qué lado? Nada No veo ningún Oxxo Ahorita voy a buscar Dónde pararme Para checar ese detalle Ahí está Coppel Pero Oxxo Si no alcanzo a ver Ustedes Alcanza a ver Un pinche Oxxo Por ahí Me está yendo Para atrás Yo no alcanzo A ver Ni un Oxxo Pero ahorita Voy a buscar Dónde parquearme Para Voy a checar bien Ahí viene un compa Ahorita voy a parquearme O sea voy a Para acá A ver Hay que checar Bien 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 Dónde Porque la entrega Es en un Oxxo Pero yo no alcanzo A ver Ni un puto Oxxo Aquí vamos a aplicar La cochina No se debe hacer esto Pero Me voy a estacionar Por aquí Me hubiera metido ahí Me voy a estacionar Por aquí Y ahorita Le voy a marcar Bien bien Ahorita voy a checar bien En el teléfono Bien bien Dónde es Me voy a meter aquí Voy a checar bien 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 Dónde es Y bueno amigos Espero que les haya gustado Este viaje Que hicimos Con este DAF Fue un viaje Semi cochino La verdad O sea no hicimos Muchas cochinadas Pero si si No manejamos De la mejor manera Y les prometo Que en el próximo video Vamos a Mejorar Nuestro modo de manejo Vamos a manejar Un poquito mejor Pues si no Para empezar a ser Un poquito más No más profesionales Pero si Tratar de tener Una mejor calidad de manejo Porque si nos pasamos A veces de verga Y Se está yendo para atrás Le metemos freno estacionario Ya para que no se vaya Y bueno Nos vemos en un próximo video En American Truck Simulator Y ahí si pueden Chingense Bueno Prueben esta bootlight Que la verdad Pues a mi no me gusta Sabe como la ultra Así más o menos Así de asquerosa O sea como agua mineral Para eso prefiero tomar Heineken 0.0 Y hasta la próxima Camaradas Y hasta la próxima Y hasta la próxima